Y esto va para todos los pueblos de mi serradilla peruana Siente el sabor de mi rica cumbia sanguadera Para que lo baile mi gente hermosa Las canciones de mi tierra Así, así Y para todos los pueblos del Alto Piura Guarvaca, Huacabamba, Paca y Pamba Guarvaca, Huacabamba, Paca y Paca ¡Todo el Alto Piura! ¡Todo el Alto Piura! Y no dice lo que está tomando Sabotillas, sabotillas, sabotillas Echale, échale, échale Procura audiovisual, fría, fin, y una Vamos subiendo la temperatura, mi gente A mover ese cuerpo, mover ese cuerpo Para mis hermanos campesinos, que dan a la tierra día a día Un abrazo inmenso para ustedes Música Y encima para Pueblería, Lianza y Tuberli Chinguel Y ahora quiero ver ¿Dónde están las chicas solteras con la mano arriba? ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa mano va a la arriba! Música Y nos vamos recorriendo Costa, sierra y selva del Perú Con estas hermosas melodías Andinos del Perú Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!